¿Cómo estimar desperdicios en obra? En los proyectos es frecuente recibir los cómputos o cantidades de esta manera o a veces tenemos que estimarlos viendo los planos y sumando cada una de las distancias y clasificarlos por perfiles Sin embargo, estas sumatorias pueden tener errores ya que terminamos tomando distancias como 375, 540, 210 las cuales no son múltiplos de 6 o de 12 que son las medidas de los perfiles Una manera de evitar esto es analizar los planos con detenimiento y relacionar cada elemento con distancias entre 3, 4 y 6 metros despreciando los trozos de 0 a 50 centímetros que no me van a servir para nada Una manera rápida de sacar las cantidades es hacer esta suma global agregando un 5% pero depende del elemento que estemos computando, esto puede ser muy costoso Así que si tienes que sacar cantidades de obra, te recomiendo revisar muy bien los planos para ver dónde podemos ahorrar o dónde tenemos que colocar de más